Es lamentable el papel de Pelele, de Títere, imagínense dicho, vendió los ferrocarriles nacionales, y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció, no invitaron a Fox, hubiera estado también buenísimo. Y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel, la verdad, la verdad, me da risa. Es como decía Carlos Puebla, cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa, pero me da risa, la verdad, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Cedillo o Calderón en España, que nos podemos molestar. No, ternuritas, si el señor Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el Fodoproa, cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, con la misma mentalidad de que si le va bien a los de arriba les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba gotea abajo, que si la crisis que originaron Salinas y Cedillo, se enfrentaba ayudando a los de arriba, esto iba a jalar a las pequeñas y a las medianas empresas y iba a ser benéfico para el pueblo de México. Bueno, hizo el cálculo en un informe, se equivocó por muy poco. Porque tan sólo cuando lo aprueba, ya es un billón, o sea, de 125 mil a un billón. Y se ha pagado otro billón de intereses y se debe el billón original. Esa es una diferencia importante. Pero hay otra que tiene que ver también con Calderón. Vamos a un debate con el señor Gutiérrez Vivó, con Calderón. Él era presidente del PAN y yo de otro partido. Y decían, como son, hipócritas, 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 de que ellos no iban a aprobar el Fogapro. Y la verdad es que a lo mejor lo pensaron ellos, no los dirigentes, pero ese partido tiene dueño. Igual, los de arriba. Entonces, los jalaron y a aprobar el Fogapro. Pero en ese debate, me acuerdo, lo aprobaron un día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, creo que del 98.